Vigésima Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Gastronómico y Comercial, Quinto Festival de Toro Engordado, por el Día del Trabajador, Jatún Cancha dos mil veintidós. Programa General, del primero de mayo al tres de mayo. Domingo primero de mayo, ocho de la mañana, inicio del Campeonato de Fútbol Juvenil Varones. Campeonato Fulbito Máster, Campeonato Fulbito Damas. Doce del mediodía, gran reto de calichines, Fulbito FC, Pocori de Omacha versus por papel de Jatún Cancha. Lunes dos de mayo, seis de la mañana, inicio de tablada ganadera, campo ferial Guairaj Loma. Ocho de la mañana, juzgamiento de Toro Engordado, en dos categorías. Nueve de la mañana, remate al martillo de Toro Engordado. Diez y treinta de la mañana, concurso de producción de leche. Doce del mediodía, concurso de productos agrícolas y hortalizas. Una y treinta de la tarde, concurso de chicha al grado. Dos de la tarde, concurso de mejor bebedor de chicha. Tres de la tarde, entrega de premios a los ganadores. Cero de la mañana. Martes tres de mayo, nueve de la mañana, inscripción de participantes en carrera de caballos. Diez de la mañana, pelea de gallos, categoría libre. Diez y treinta de la mañana, inicio de carrera de caballos. Lugar Guairaj Loma. Cuatro de la tarde, entrega de premios. ¡Los esperamos! Comisión Central, Presidente, Evercruz Huamaní, Secretaria, Adel Maseico Chocata, Tesorero, Bernabé Aragualpa Quispe. Municipalidad Distrital de Homacha, Consejo Menor Sahuasawa, Freddy Huamaní Papel y Freddy Pocori Noa.